El trabajo de la obra La obra me encantó, el ballet, se me hace un trabajo muy redondo, muy bien logrado y además bellísimo, escenas bellísimas, bellísimas. La verdad muy padre, de verdad muy recomendable, hay que venir a verla. Deberían hacerlo más seguido porque es algo para inculcar la cultura aquí en Jalisco. Encantada, debería de haber más y lo disfrutamos muchísimo. Me impresionó cómo pudieron rescatar el edificio, cómo con el manejo de las luces lograron una ambientación tan hermosa. Padrísimo el cambio de lo que fue el mapping, los colores, los vestuarios, muy buena producción. Está impresionante, está bellísimo, cada momento que enchina la piel, está padrísimo. Claro, además hizo lucir el cabañas precioso, cada momento, cada rincón, cada escenario, todo. Fue realmente impresionante el trabajo, me gustó muchísimo. Realmente felicito a la compañía, bellísimo trabajo.